¿Me tengo que ir al comp... A... Tal vez creo que sí Puta, que bueno... Ay, chucha tu madre, esta... A ver, a ver... Puta, es que weón siempre es lo mismo, weón... Puta... ¿Qué? Espérate un toque... Mario... Corre, corre, corre... Uff... Me mierda, esta la pelota... Ay, chucha... Puta, robable, Diego... Ah, weón... Puta, madre... Weón... Cuidado que... Puta, madre... Estaba ahí, weón... Ah... Puta, weón... Nunca pasa la vez... Puta... Weón... Nunca pasa la vez... Mierda... Mierda... Me atropean... Esta madre... Qué suerte... Esos huevones... Al frente nomás, weón... No... 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 Puta, madre... Todos los botes son para nuestro sitio, oh... Conches... Mario... Ándate a la zamputa, no... voy a tragar ese gol, ese gol es un golazo no me jodas si lo estoy andate a la mierda si lo estoy si estoy pasando por ahí de huevo mario re suerte que huevon no me jodas es que son lecheros todas las bolas le quedan en el pie que huevon este gol, este gol, este gol puta madre andate a la mierda esta que mierda huevon puede quedar igual que brasil alemania seguro y eso no 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 puta si seguías de frente la hacía ya uy huevon puta madre me entro puta mira huevon no jodas puta me chupé las bolas de este juego de mierda me chupé las bolas de este juego de mierda no 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 como ya me jalo ya puta madre me estan jodiendo acá ya, 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 chao ya, chao chau